¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos un día más y una semana más a La Rioja Directo. Hoy es lunes 22 de febrero y siendo lunes ya lo saben que hoy hablaremos de deporte, de la Unión Deportiva Logroñés y lo que ha hecho este fin de semana. Pero siempre ya saben que nos gusta darles dos pinceladas de actualidad, aunque toda la información ya lo saben lo tendrán a las dos y media nuestros servicios informativos. Pero les adelantamos, además es un lunes especial ya que comienza esa nueva desescalada. Ahora comenzamos, como siempre, actualizando esos datos del COVID en nuestra comunidad autónoma. Y bueno, los datos son por una parte buenos, pero por supuesto todavía nos están dejando noticias que hay que lamentar, como la del número de fallecidos. Dos nuevos fallecimientos y con ellos asciende ya la cifra a 716 personas, 716 riojanos y riojanas que han perdido la vida desde que comenzó la pandemia. El número de casos activos sigue descendiendo, son 36 menos que en la jornada anterior. Estamos actualmente en 337 casos activos en nuestra comunidad autónoma. Y en la presión hospitalaria, hoy, mira, nos ha dejado tan buenas noticias como estos días. El número de ingresados ha aumentado en dos personas, son 57 y las personas en cuidados intensivos se mantienen igual que ayer, son 28 personas. Y hasta que esas cifras, sobre todo la de hospitalizados y personas en cuidados intensivos no bajen, bueno, pues no podremos, ya lo saben que La Rioja está actualmente dentro de ese semáforo que publicó el gobierno de La Rioja. Bueno, estamos en el nivel 4 y la verdad es que casi todos los parámetros que tenemos tienen toda la información de hecho en la página de La Rioja.com. Como decimos, todos esos, casi todos los parámetros, bueno, pues están o nivel 3 o incluso inferior, pero ya saben que hasta que la presión hospitalaria no descienda, son unos parámetros muy importantes que hay que cumplir, no podremos descender de este nivel 4 en el que estamos actualmente. Por municipios, resaltar que han descendido de nuevo mucho en la capital, son 21 casos activos menos en Logroño, contamos ahora mismo con 161 casos activos y también, bueno, resaltar otro de los municipios, Arnedo, que también ha rebajado en 4 el número de casos activos. La norma galatónica general del resto de municipios, pues también sigue a la baja. Y como les decimos, hoy es un día, aunque es lluvioso y estamos en de lunes, pero seguro que hay muchos que se han levantado con una sonrisa, puesto que se comienzaba, como les decíamos, esa desescalada. Y mi compañera Ainara Domingo ha salido a nuestras calles, justamente a las de la capital de Logroño. Ainara, bueno, pues para ver, supongo, la alegría en muchos comerciantes, servicios no esenciales. ¿Qué te han contado? Cuéntanos. Pues sí, Elsa, hoy hemos amanecido como un lunes diferente, atípico. Hay más alegría, hay más entusiasmo por las calles de Logroño. Se respira un poquito de esta ilusión que ha hecho que vuelvan a abrir la hostelería, los comercios, peluquerías y otros establecimientos que hasta ahora permanecían cerrados. El día ha salido gris y lluvioso, pero eso no impide que muchísimas personas, como ves, estén ahora mismo por la zona de la Gran Vía, haciendo compras, paseándose o tomando un café. Nosotros hemos estado en algunos de estos establecimientos y lo que te puedo decir, Elsa, es eso, que se respira ilusión con prudencia, eso sí, pero bueno, parece que vamos viendo un poquito la luz al final del túnel. Bueno, pues con muchas ganas, porque después de estar un mes cerrado, pues las ganas eran tremendas de volver a trabajar y volver a la normalidad, claro. Cuando se cerró estábamos en rebajas y entonces, claro, ahora volvemos a abrir y vamos a intentar sacar un poco de stock en rebajas también, porque claro, la tienda tiene mucho género de invierno, la temporada ha sido flojita y entonces vamos a intentar sacar stock de invierno todavía. Bueno, pues nos hemos preparado con mucha ilusión, también con unos sentimientos encontrados, porque no todos vamos a poder abrir, no todos pueden hoy disfrutar de esta reapertura. Hay muchos bares que tienen que seguir cerrados, dadas las medidas tan restrictivas, están estas medidas además incomprensibles, por otro lado, ¿no? Es decir, queremos y exigimos la reapertura de todos los locales. Somos conscientes de la pandemia, somos conscientes del riesgo que hay ahora mismo en la sociedad, pero la hostelería no es la culpable, la hostelería es parte de la solución. Nosotros pedimos al gobierno que se tomen las medidas, que se haga caso precisamente a los técnicos, a los expertos, pero con medidas científicas, medidas técnicas, no medidas políticas, no siglas. Esto no es un tema de política, es un tema de salud y de economía. Es emocionante ver a la gente como lo celebra, como nos felicita, como nos brinda todo su apoyo. Desde luego ellos son conscientes de lo mal que lo estamos pasando, de lo mal que lo hemos pasado. Es decir, se va a cumplir ya un año desde el primer cierre y en este ha sido un año muy duro, un año tremendamente triste por todo. Y en la parte económica desde luego son cinco meses de cierre y el resto de los meses han sido con todo con limitaciones, con restricciones. Es decir, nunca se cumplía realmente cuando dicen aforo el 50% es mentira, porque si ese 50% tenemos que poner la reducción de espacio, tenemos que poner los metros de distancia entre las personas, pues al final trabajamos un 15, un 20%. Nunca hemos trabajado a un 50% ni a un 60%, como dicen ellos. Entonces la gente, la verdad es que lo ha recibido muy bien, está muy contenta el poder tomarse un café sentado, disfrutar y convivir. Los españoles somos gente de calle, somos gente de compartir, somos gente de proximidad, de cercanía. Y necesitamos esto, forma parte de nuestra vida. Es raro, es una sensación extraña, ¿no? Pero se agradece de no estar ahí marginalizados, ahí siempre vigilados, ¿no? Hay que socializar otra vez, estamos ahí todo el día encerrados, digamos, echas de menos que a los amigos o saludar al del bar o al vecino, no sé, estar todos juntos otra vez, intentar por lo menos. Ay, pues con muchas ganas, ya teníamos ganas, porque quieras que no, esto se nota muchísimo. A ver, que yo no soy, yo soy encargada aquí en esta tienda, pero vamos, pienso que es una pérdida para todos, para el empresario y para nosotras también. Hemos vuelto con toda la fuerza y la garra que nos dejan y a trabajar a tope, porque claro, tenemos atraso de un mes y no tenemos ni un minuto libre. Así que agradecidas a las clientas y a poder estar otra vez donde tenemos que estar, que es en el trabajo, con todas las medidas que hay que cumplir y nada, muy contentos. Pues fin de semana y la semana anterior quemando el teléfono desde que salió una noticia que íbamos a volver poder a la normalidad. Damecita, damecita, yo quiero antes de ayer. Y nada, contentos por la acogida, porque claro, es lo que necesitamos todo el mundo, un poco de normalidad y trabajar para que podamos ir a los distintos comercios de la ciudad. Bueno, pues esa normalidad, ese acercamiento a la normalidad, por supuesto, siempre entre comillas de esta nueva desescalada alegría que no ha enturbiado ni que sea lunes ni la lluvia del día de hoy. Por cierto, hoy también noticias que nos llegaban es que se ha comenzado la vacunación a las personas mayores de 80 años, ha sido en Villa Mediana y se irá alargando durante varias semanas, más de 21.000 riojanos se darán cita para esta nueva ola de vacunación. Les dejamos ya con la tertulia, con el análisis deportivo, de la mano de mi compañera Nuria Jiménez. Nuria, que bueno, nos traemos un puntito de lugo que menos es nada, ¿no? Bueno, en este equipo volvió a marcar un gol, empieza a sumar y lo mejor es que ya le queda un punto menos para conseguir ese objetivo que es la salvación y que es la permanencia en la categoría. Señoras, señores, bienvenidos a la tertulia de la Unión Deportiva de los Reyes. Que tenía el micro apagado, les quería dar los buenos días y decirle, como decía Elsa, que el equipo al menos ha vuelto a marcar 1-1 ayer en lugo y que lo mejor es que ya le queda un puntito menos para conseguir el objetivo de la salvación y de la permanencia. Felipe, muy buenas. Muy buenas, Nuria. Vamos a quedarnos con eso, 1-1. Bueno, sí, ya llegamos a 30 puntos, que es una cifra... Es como una barrera, ¿no? ¿No te parece? Quedan 18-19 por delante, son seis victorias. Y bueno, nos quedamos, como dice Zocco, con las sensaciones, ¿no? Las sensaciones del segundo tiempo. Sí, porque el primero, ¿verdad? Porque el primero fue completamente inadmisible, horroroso. Para mí, de lo peor de la temporada otra vez, estaba un poquito traspuesto ya pensando que nos iba a pasar lo mismo. Porque, claro, ellos, con la manera de jugar que tenían, de colgar balones, digo, alguno va a entrar. Y más, como tenemos ahora la defensa, sobre todo por el centro, pues era complicado. No obstante, en la segunda parte se mejoró bastante, bastante. Bueno, ya lo comentaremos ahora, con los cambios, algunos obligados, otros, pues, tácticos. Y el equipo fue a más, marcó, y la pena fue el gol que nos marcaron, porque la verdad es que fue otro fallo defensivo, un despiste que no nos pueden rematar en el área pequeña de la forma que nos remataron. Pero bueno, un punto es un punto, el campo era complicado, y sumamos uno más y adelante. Y uno menos para el objetivo. Zocco, muy buenas. Muy buenas. ¿Sensaciones o resultado? No, hombre, yo creo que más allá del resultado, que efectivamente pueden haber sido los tres puntos, o incluso derrota, yo creo que hay que quedarse con lo que ocurrió a partir del gol que marca Andy. Y me explico. Felipe habla del segundo tiempo. Yo voy a concretar un poco más. Y es que, aunque es cierto que sí que se ve un aire diferente en el comienzo del segundo tiempo, a raíz del gol, yo creo que el equipo empieza a creer en sí mismo. Es decir, empieza a ser un poquito esa identidad que tenía de creer en lo que hacía, independientemente de que diera sus frutos o no diera sus frutos. Y me explico. A raíz del gol se ve, en cuanto marcan el gol, hay dos veces que van arriba a presionar. Un par de arrancadas por banda. Yago López, aparte del gol, el penalti es generado porque cree, porque tiene ambición, porque cree, porque busca las cosas, cosa que hemos reclamado aquí en muchas ocasiones con muchos jugadores. Pero es que, si te pones a ver los 55 minutos anteriores, es que es más de lo mismo, lo que habíamos visto hasta ahora. Línea continuista. Un equipo expectante. A la espera de qué hacía el rival. Porque si vemos el primer tiempo, creo que hay dos corners al final del primer tiempo y poco más. Lo demás, a esperar. A ver si Apia tiene suerte y no le pega el palo. Si Rodríguez hace una diagonal y conduce. Si el lateral derecho deja de poner balones. Si Manu Barreiro deja de tocarlas todas. A ver qué es lo que ocurría. Por lo tanto, yo creo que hay algo a lo que por lo menos agarrarse. En el sentido de esa última media hora, porque incluso el gol, luego analizaremos el gol, el equipo sigue queriendo el balón, tratando de buscar opciones. ¿Que las limitaciones y los recursos son los que son? Vale, de acuerdo. Pero por lo menos algo, ¿no? Algo, 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 Sergio. Muy buenas. Buenas. Bienvenido a esta tertulia, acompañado de Diario La Rioja. Muchas gracias. Tú has seguido un poquito la trayectoria de la Unión Deportiva de la Oroñez. ¿El punto de ayer es bueno en Lugo? Sí, sin duda. Puntuar fuera de casa contra un rival que está por encima tuya. Encima los de abajo han pinchado. Al final, el punto sin duda es positivo. Tiene que más hubiese sido la victoria y estuvo cerca. De no ser por esa jugada, ese gol, en el que se vio que el centro de la defensa, especialmente, un poco blando de la Unión Deportiva de la Oroñez. Pero bueno, por lo demás, el partido creo que el punto es justo, visto lo visto. Y es suficiente para tal y como estaba el equipo. Y que sea un punto de inflexión. Alberto, muy buenas. Buenos días. Bueno, más uno. Más uno y además... ¿O no te vale? Sí, sí. ¿Qué te vale? Me vale por muchos condicionantes. Me vale por la indecente primera parte que hizo el equipo. También indecente. ¿Qué ha dicho? A ti tampoco te gusta. Has dicho no, nada, cero, catatero. Es indecente. Es que era la clásica primera parte del que te meten un gol y repetimos el partido de Alcorpo, nos repetimos otros partidos. Me estaba dando esa sensación. Felipe, ya estábamos recordando lo de jornadas atrás. Era un equipo sin personalidad, un equipo que no presionaba, un equipo que se adaptaba a la forma de jugar del rival. Que el único que tenían, pues a este, a José Luis Rodríguez. ¿El Puma? El Puma. Sí, que yo creo que era un cantante. Que también lo es, que también lo es. Luego a Pia, que también partían los dos a tierra a cambiar de banda derecha con la zurda, que eran dos buenos jugadores. Rodríguez, perdón Alberto, te acordarás de... Dos jugadores en la avena. Dos jugadores en la avena. Es un jugador que, vamos, con la cercanía que tenemos y con las relaciones que hay con Alavés, no sé ni cómo nos ha intentado. O no han gustado a los técnicos de aquí, vamos, pero a mí me parece un jugadorazo para la categoría. Y lo que te decía eso, pues bueno, para esa indecente primera parte me parece un puntazo, y un puntazo sobre todo porque perdieron todos los de abajo. Es decir, además los he visto en casi todos los partidos. Veo equipos muy mal, el Castellón lo vi muy mal, el Cartagena lo he visto mal, el Albacete lo vi un poquito mejor, pero vaya, tampoco... Bueno, hoy hay un partido interesante, hoy hay un Zaragoza al Corcón. Sí, sí, que nos interesa claramente que gane Zaragoza, porque el Zaragoza... Yo creo que sí. Zaragoza ni va a estar... ¿Zaragoza se va a salvar sí o sí? Sí, y si no se encargarán de que se salve, con lo cual es mejor... Bueno... Yo lo tengo... A ver, vamos a ver. El Zaragoza, como se meta en la puma de abajo y al final cuando hay que pitar esas cosas como... Ayer denunció Ramis, que no sé si lo visteis, en el partido del Leganés, que el árbitro le dijo la próxima te pito penalti al central en un penalti clarísimo que le empuja. No sabía yo que hay ciertos equipos que tienen una desgracia antes de pitarle un penalti. Pues yo opino lo mismo del Zaragoza, es decir, el Zaragoza si al final está en la pomada con dos o tres, ante la duda siempre va... Además es que tiene gente ya experimentada y... A mí lo de la gente experimentada no sé tanto, pero prefiero que el Alcorcón siga abajo... Siga en el pozo. Y yo, fíjate, se está poniendo, creo, cada vez más barato mantenerse, es decir, a mí cuando hablan de 48 puntos es que abajo no gana nada. El otro día lo publicabais, ¿no, Sergio, en el periódico? Sí, sí, se ha hecho un cálculo que la salvación puede estar mucho más barata de esos 50 puntos que siempre se marcan como límite. Es que es lo que buscamos, 50 puntos. Sí, Errasti hace poco en la rueda de prensa que dio lo comentaba, que siempre era la cifra en la que se suele hablar todas las temporadas, pero que esta temporada veía que podía estar más barata. Es más, Sergio, el año pasado el Numancia yo creo que descendió con 51. Sí, 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 creo que con 51 puntos descendió el Numancia y, es más, había nueve puntos entre el último clasificado de playoff y el primero de descenso. Es decir, el año pasado fue una segunda mucho más igualada que este año, que los equipos de arriba están disparados y los de abajo, pues como hemos visto que un empate te sirve para salir. Es que lo bueno del empate es que, como lo suman los demás, un punto te supone ahora ya estará a cinco. Estábamos hablando la semana pasada de cuatro y decíamos, y nos podemos quedar a tres. Es que es un punto y una jornada. No, nos podemos quedar a uno, lo comentábamos en la tertulia, y ahora nos hemos pasado a cinco. Qué pena que se nos fue el triunfo por el centro de la defensa. Yo creo que con eso coincidimos todos, porque el equipo en la segunda parte yo creo que mejoró muchísimo. Mejoró por varias cosas. Una, condicionada por la lesión de Rasti. Tema que hablaremos luego, esa cantidad de lesionados y esos dos jugadores que se lesionaron muscularmente, Clemente y Rasti. Pezco le costó entrar en el partido bastante, pero luego la segunda parte, luego a mí me gustó mucho lo que lo pude ver, que la primera a Pacheco me parecía un jugador interesante. Y luego yo creo que Sierra, efectivamente, creo que Sierra le dio a ese centro del campo una base, una solidez que no tenía hasta este momento. Entonces yo creo que ahí fue, como dice Zoco, cuando fueron a presionar, cuando fueron a buscar el balón, cuando tuviste un poco de criterio como equipo. Te puede salir bien o te puede salir mal. Pero yo creo que se nos fue por el centro de la defensa, porque tampoco ellos estaban generando un peligro excesivo en esa segunda parte. Y en un balón colgado, que te toquen tres balones con el de cabeza ahí, hombre. Cuando les expulsaron al jugador, a Rúa Rama, a Alex del Mirandés, que es muy conocido por aquí. Por cierto, que la acción de la segunda amarilla... Ese árbitro hay que saber de dónde es para que nos arbite todos los días. Sí, porque si nos expulsa a nosotros a un jugador con esa falta, estaríamos ahora... El árbitro, bueno, bueno, ¿eh? Bueno, no, la verdad es que no estuvo mal, ¿no? Además los mantuvo a raya en todo momento, las entradas que hubo duras enseguida mostró a tarjeta. Concretamente la primera a Juanpe en el minuto cinco, que es un jugador de los que rasca en el mediocampo y que lo tuvo ya condicionado todo el partido. Luego además es un equipo rascador, es un equipo fuerte, es un equipo que juega fuerte. Tiene dos centrales de una envergadura terrible, uno portugués, bueno, tiene luego en el centro del campo a Juanpe, a Pita. Pita, por cierto, que jugó en el club deportivo Logroñés. Sí, eso es. Aunque lleva ya en el lugo no sé cuántos años, ya lleva. Pero bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Serra, con que el punto, bueno, nos hubiera gustado ganar. Quizá, por lo visto, la segunda parte, los últimos minutos, jugando ellos con diez, pero si miras el global del partido, yo creo que... También es verdad que con diez, que jugamos aproximadamente, bueno, ellos con diez, unos nueve minutos, porque aproximadamente con el descuento no generamos nada. Hubo muchas pérdidas de tiempo y ya pues ellos firmaron el empate. La única opción fue esa perrería que tuvo Pezkov con Marcelo, con el central, que le ganó la partida. Yo creo que se principitó, yo creo que no era consciente de que estaba tan cerca, ¿no? De que estaba tan cerca o de que podía, yo qué sé, igual dirigir mejor el balón. Incluso tenía por la izquierda a Paulino solo en el punto de penalti, que también le podía... Pero también es cierto que las ocasiones, aunque estaban con uno menos y el lugo que no hacía nada, las ocasiones más claras fueron del lugo. Es más, incluso se quedó un poco el susto, el cuerpo tuvo un susto cuando enganchó en la última acción de Manu Barreiro, ¿no? Que volvió a anticiparse, es decir, que un jugador que además se anticipa en todas, gana todos los duelos individuales. Apuntaba antes Alberto, que es un equipo, el lugo, y también Felipe, que rasca. Es un equipo que intenta los duelos individuales, físicamente ser mejor que el rival. Y eso se pudo apreciar durante el primer tiempo. Y luego muy directo, porque en el primer minuto uno, sacando los... Tiene gente que saca los saques de banda muy bien, o sea, con mucha potencia. Pero nos remataron todos, eh, Felipe. Manu Barreiro, Manu Barreiro tocaba. Nos remataron y nos tocaron los cinco primeros saques de banda, que los conté. Nos remataron todo, nos remataron. Nos tocaron, nos remataron. Algunos los sacó Santamaría, barones flojos. Esas jugadas de saque de banda yo no soy muy partidario, porque son remates siempre muy blanditos. Pero escucha, en lo que es la segunda división y con la seguridad defensiva que aportaba hasta ayer, y aporta la Unión Deportiva a los niños, esos balones colgados ahí al área, tocaos hacia atrás... Demasiado de bien nos fue. Son peligro, son peligro. Y no solamente eso, la sensación de que te están metiendo en tu campo sin hacer nada. Es decir, tú tienes la sensación de agobio, de decir, pero madre mía, pero si no hemos hecho nada, y ya están aquí, que te viene el balón y ya tengo aquí a tres tíos, a ver qué hago, cómo despejo la segunda jugada... Te picaban una falta en el centro del campo y ya era peligro, porque se volcaban todos a través, sacaban la falta del centro del campo y ¡bom! Su forma de juego, Manu Barreiro, un hombre muy grande, los dos centrales se incorporaban, como dices tú, un hombre muy grande, y luego es que nosotros, hablando un poco de nosotros, me dio esa sensación, sobre todo al inicio del partido, ese balón que iba tontamente, digámoslo así, entre Clemente, que todavía estaba en el campo, ya al esperido, con ese ritmo y ese movimiento de balón que no iba a ningún sentido... Pero yo, por ejemplo, yo le veo un sentido, y el sentido es que en ese agobio que tenía, sobre todo los primeros 5 o 10 minutos, o sea, a partir de los 10 minutos ya ni siquiera había esos toques, esos pases entre los centrales. El Lugo lo que quería es ese juego directo de meterte en tu área con lo que decías, ¿no? Varios saques de banda, un par de cornes... Claro, ¿qué tenía que hacer Leonid de Portuganías? Enfriar un poco el ritmo. ¿Cómo lo puede hacer? Pues a tarde te caló el balón, obligar al Lugo a que saliera la presión, que lo hacían, ¿y qué pasaba? Que la opción que tenía en este caso el Lugo de Portuganías era buscar, bien a Ronnie o bien a Leo Ruiz, uno que para tratar de aguantar, el otro para los desmarques en ruptura, el problema es que no había eso, y si no, si por lo que sea hacían mal la presión el Lugo, cosa que la hizo bastante bien, el problema estaba en buscar la conexión por dentro, el problema es que eso duró 5 minutos. Ese tono se recuperó luego en la segunda parte, en la entrada de Sierra y esa puesta a punto de Pezco, yo creo que empezamos a buscar esa espalda al medio campo de ellos, porque si es verdad que contando con Pacheco, aunque ayer me gustó menos Paulino, creo que hizo excesivos unos contra unos, si es verdad que es un jugador que tiene un buen uno contra uno, pero al final no te puedes ir de 5 jugadores, creo que hay que ser más combinativo, ahí sí le empezamos a buscar la espalda y sí empezamos a generar más peligro, tanto con victoria de espaldas cuando entró, como con Leo Ruiz, la jugada del gol fue muy buena, esa incorporación por la banda de Iago, una pared magnífica. Esa jugada es de Iago, Iago porque recupera el balón, la pared es magnífica, y cómo llega, que se comienza un bombazo bueno con el portero, por cierto, está bien pitado, es tarjeta amarilla, no es tarjeta roja con el nuevo, y Ande que vuelve a marcar, bueno, aunque sea de penalti, pero bueno, llevábamos, creo que era un gol en... 500 y pico minutos. Por cierto, que hemos hablado de Leo Ruiz y ayer desaparecido en combate. Es una labura oscura, es que yo lo de Leo te lo digo siempre, es que Leo Ruiz, yo creo que Leo Ruiz tiene que estar más para lo que es que es para llegar, yo creo que trabaja demasiado. 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 ¿Tú crees que le tenemos que pedir un poquito más a Leo Ruiz? Pues a ver, ahora es momento, con la llevada de Nanomesa sobre todo, de que se pongan más las pilas. Tuvo un buen tramo de temporada cuando marcó esos cuatro goles que lleva, pero es verdad que ahora está un poco desaparecido, es cierto que con el equipo tal y como está no tiene muchas oportunidades de lucirse, y ese trabajo de desgaste que hacen los delanteros cuando el equipo no ataca, pues también pesa, ¿no? Pero sí que es momento de quizás pedir un poco más, porque ya esos goles se han olvidado un poco, y ese, no sé, se le echa de menos un poco. Yo lo digo porque como es un jugador importante, el problema de los delanteros es que se les mira prácticamente con lupa por el tema de los goles, y claro, cuando un delantero marca parece que está bien, y si no marca parece que no, yo ahí tengo mis dudas. Es cierto que sí que mentalmente los jugadores necesitan esa confianza, pero claro, para poder marcar necesitas tener oportunidades y ocasiones. La verdad, Zoco, que Leo ha tenido en los últimos dos partidos, ayer no, pero ha tenido dos o tres ocasiones que un giler las tiene que enchufar. Parecen fáciles. Parecen fáciles. Yo creo que, como dice Sergio, la incorporación de Nanomesa le va a dar bastante. Yo creo que, ojo, y ayer Ronnie estuvo bien. Bajó varios balones de espalda, se dio la vuelta, le apoya. Yo siempre lo he dicho, que Ronnie, junto con Leo Ruiz, yo creo que Leo Ruiz juega mucho mejor cuando está acompañado de otro hombre, porque no es un delantero centraluso. Y es verdad que con la incorporación de Nanomesa, yo confío que con Pacheco, con Nanomesa, con... A ver si se da cuenta ya, Sergio, de que Sierra, ahora que está jugando Pézcoz, que son jugadores que... Porque ayer a mí, hablando del principio, me sorprendió un poco la aleñación. El otro día el equipo fue un desastre en Alcorcón. Y fue el mismo equipo menos los condicionantes. Y cuando hablo menos los condicionantes fue que Bobadilla, o sea, entró Clemente en vez de Bobadilla, y entró Ronnie por Nanomesa, que estaba lesionado. Entonces dije, pues es el mismo equipo que el otro día, que nos había aportado bastante poco. Sí, pero bueno, según Sergio Rodríguez dijo, que al equipo le gustó mucho, que le gustaron las cosas. O sea, debió ser el único. Entonces, como le gustó es normal que dé confianza en los que tiene. Yo creo que también, más allá de eso, también es una señal. Aquí lo hemos comentado. Es una señal sobre todo para Andoni. Yo si fuese Andoni, pedía el traspaso allá. Lo hemos comentado varias veces. Lo hemos comentado aquí varias veces. Que, sobre todo además con esos resultados negativos y adversos que tenía el equipo y las sensaciones que transmitía, que no eran muy positivas, que necesitaba una especie de revolución, revolcón, de buscar cosas diferentes. Está comprobado que no va a ocurrir. Es decir, que por mucho que reclamemos este tipo de cosas, el cuerpo técnico tiene claro que la línea tiene que ser la que es. Pues a ver si se da cuenta que, por ejemplo, ayer con la salida coincidió además con la salida de Ola Echea del campo. Sabemos que lo juega todo. Que, por cierto, ya ha dejado claro que salió por molestas físicas. No por una decisión técnica. El equipo mejoró mucho. Sobre todo por banda. Porque es que Ola Echea, por banda derecha, porque yo creo que no está en su sitio. Empezando por ahí. Y como hay que utilizarlo, sea de lo que sea, pues ayer se notó cuando se incorporó. Luego yo creo que también hay un jugador que ha quedado, o dos jugadores que han quedado muy marcados en esta plantilla y que van a disfrutar mínimo minutos, a no ser por condicionantes, que son Gorka y que Andoni, porque si Andoni, que es el suplente del titular, pues no juega ni cuando el titular está lesionado, que tienes que poner a Iago por la izquierda, pues apaga y vámonos. Es decir, se le está señalando claramente. Y esperemos cuando vuelva Iñaki. Voy a preguntarle a Serja, a ver si sabe lo que tiene Iñaki. ¿Qué tiene Iñaki? Nanomesa lo sabía, ¿no? Gracias a Nanomesa creo que sabemos un poquito por dónde puede ir la cosa de esa lesión muscular que podía estar por las dos semanas. Bueno, esto ya lo dijo hace una semana, así que le quedaría esta. Pero veremos cómo el club tomó esa decisión de ser tan poco transparente en todo este tipo de asuntos, pues a esperar. Por lo que dijo Nanomesa, dos semanitas le quedaban. A ver si es verdad, porque el equipo necesita Iñaki. Además, mira que los hay malos pensados. Pues sorprendente lo de Nanomesa. Mira que los hay malos pensados. Ya sé lo que va a decir. Yo cuando me dijeron el otro día que no había entrenado Nanomesa, después de que salieron esos comentarios, digo, aquí qué pasa, se ha lesionado, vaya el castigo intermedio. No, no, no. No, no, no. Escuchad, es un comentario. Me lo pusieron por WhatsApp un amigo que estaba oyendo Radio Lugo. Y el comentarista de Radio Lugo, a los cinco minutos de los Enar Serrasti, dijo, tiene una lesión muscular, se espera un mes de convalescencia. Digo yo, bueno, ni tan poco, ni tan poco como la Unión Deportiva de Bróñez, ni tan rápido como Radio Lugo, que a los dos minutos de lesionarse un jugador, te dice que tiene para un mes, porque es una lesión muscular. Bueno, yo creo que lo diría por... Hay que jugar al fútbol, hay que jugar al fútbol. Yo en cuanto vea a Rasti, que además es una jugada que se lanza, y estira, y se echa la mano atrás, lo mismo que Clemente, pues ya sabes que esas lesiones es lo que es, y eso habla de tres semanas y un mes. Tres semanas menos. Porque eso es la rotura que estamos viendo, cientos en lo que va de temporada. Luego dijo además el míster, que estaban ahora mismo en una fase de carga de trabajo para ese pico final de temporada, y que estaban en un pico alto. Pero claro, esas cosas hay que controlarlas, porque Bogus... Eso no forma parte del ritmo. Bogus, Nanomesa, Iñaki, Celu, y ayer, Rastri, Clemente. Yo sinceramente... Seis jugadores, ¿eh? Yo sinceramente, además creo que fue nada más comenzar la segunda vuelta también, también se... Durante el partido, me parece que fue contra Oviedo, que dio un bajón físico el equipo, y dijimos que es que físicamente... Y Sergio Rodríguez también apuntó, que es que había una carga física. Me parece perfecto, me parece perfecto. Cada uno, cada cuerpo técnico tiene una planificación. Pero qué sacó, dijiste aquí, que eso no tiene que influir en el desarrollo del partido. Pero, pero, es lo que digo yo, si tienes a un jugador, como en el caso de Rastri, que se lesiona a los 5 minutos, es porque tiene una sobrecarga, tiene ya un exceso, es decir, no sé, el jugador también tiene algo que decir. Oye... No es precisamente de los que más se ha jugado, ¿eh? Es decir, que este tipo de sobrecargas musculares igual son evitables. Evitables en el sentido de, ¿cómo estás? No sé. Creo que haya una transición de partidos como fue en noviembre y octubre, que acordaos, que se jugaba domingo, mierda o domingo, mierda o domingo, mierda. Sí. Bueno, estás jugando una vez a la semana. Yo... Bueno, que para un jugador de estos, que para un jugador de estos, yo creo que no hay ni que rotar ni descansar. Claro, a los 5 minutos, te plantear dos cosas, un mal calentamiento, que lo digo por la veteranía que tiene Rastri, que Rastri se conoce perfectamente. Y se conocen muy bien, o lo que dice Zoco, una sobrecarga muscular, pero bueno, ahí está el entrada de los jugadores, parece que estoy cargado. Ayer vi otra cosa, que no sé si lo apreciasteis, cuando la lesión de Clemente, que sí que es preocupante, dado lo que tenemos en el centro de la defensa, hasta que no se recupere Iñaki, que puede ser un factor decisivo, incluso para los centrales, o porque mejoran la condición, porque la seguridad que les puede dar el propio Iñaki. Bueno, pues ayer cuando se retiraba, Sergio Rodríguez le hizo un gesto como diciendo, te ha dado, y entonces Clemente le dijo como que no, que no había sido una rota. Igual no ha sido la punzada que se llama. Por precaución, porque Sergio hizo como diciendo, bueno, menor mal. Igual él notó algo, pero sin llegar. A Rasti, si os dais cuenta de la jugada, él se lanza, y si hay punzada, además él siente mucho dolor, porque el que juega al fútbol lo sabe, que cuando tú te tiras ahí, te pega, te pega, o sea, te queda seco. Sobre el papel puede ser una gravela de Rasti, que la de Clemente. Sobre el papel, sobre el papel. Pero que luego estas son muy traidoras, porque luego resulta que tienes una micro rotura de no sé qué, y al final, las tres semanas, no te las quita nadie. Sí, pero el Clemente, aunque no haya sido rotura, el domingo no puede jugar. Y las posibles recaídas. Y las recaídas. Y se ve cómo recuperas. Si es la zona, lo estamos viendo, es la zona más conflictiva del jugador. No hay partido que veas en televisión, que no haya de repente uno que se echa al suelo. Uno o dos, Felipe. Sí, sí, pero en todos. Todos, es que en la zona, pero mira, ahora mismo sí me extraña un poco mal. Él dijo luego lo de la carga de trabajo, pero yo digo que esa carga de trabajo habrá que asimilarla al desarrollo de los partidos. Es decir, y sea un jugador que no está en condiciones por lo que sea, porque hay el riesgo de posible lesión, pues oye, ese jugador, limitarlo a minutos. Pues oye, pues no juegas hoy, ya está. A eso me refiero, ese tipo de cosas, ¿no? Da que pensar esas cosas, ¿no? Además, si no le hice plantilla, pero ayer se demostró que había mucha más gente que pudo jugar. Bogus y compañía que no viajeron ayer tan siquiera, me imagino que sería también por precaución, por molestia. A ver si lo cuenta algún jugador. Nano yo creo que entrenó, pero el viernes no entrenó, ¿no? O sea, que tampoco parece que tuviese un... Al margen, y luego entrenó al margen, me parece, Sí, pero no fue una... No es que sea la lesión, decir, no, no, es que está parado, no, sino que entraba, salía y tal, es que tampoco sabemos lo que tiene. ¿Qué sabemos? Algo de rodilla parece, Algo de rodilla parece, ¿no? Buena pregunta. Digo, no, 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 le interesa es al club por tener un poco informados a los aficionados. Pues parece que no le interesa al club eso. No, está claro que al club no le interesa, pero hay otros clubes que se acogen a esa protección de datos y de información, pero otros clubes de más nivel informan de sus lesionados sin ningún problema. Con normalidad. Con normalidad. Y es que es el... Para mí, yo creo que el club es el primer interesado, porque la gente se hace preguntas. ¿Este qué le pasará? ¿A este otro qué tiene? Igual estamos hablando de que hay un problema de planificación y no es tal, las lesiones vienen de otra cosa, pero como no sabemos, parece esto, ¿no? Entonces, a mí, vamos, me parece una medida muy equivocada y que no ayuda a nada a que el club se acerque un poquito más a sus aficionados. Para que encima no podemos ir, ni ellos pueden ir a verlo. Eso es, que es que ahora más incluso... Podemos hablar aquí muchas veces, Sergio, es que nuestra única conexión como aficionados en este momento con el club son los medios de comunicación. No tenemos posibilidad ni de actuar, ni de ir a entrenamientos como antes se podía, ni ir al estadio... Cógete la escalera, cógete la escalera y subes, si lo puedes ver. Es a lo que voy, es decir, si a vosotros no lo cuentan, pues al final, ¿qué pasa? Que la especulación de las redes sociales, que en las barres para ver lo que hay, claro, ves de todo, pero es que, claro, la gente también la ves desesperada, dame algo, dame algo que llevarme a la boca. El Logroñés no es solamente el partido del fin de semana, me tienes que dar algo, me tienes que dar una previa, cómo va la gente, tal. Y yo, esta gente haciendo la información, es que lo veo complicado. Es que sobre el tema de Iñaki, por ejemplo, nos llevamos ya muchas semanas, ¿será esta semana que vuelve? ¿Será esta semana? Y al final te parece que, bueno, ya pasó mucho tiempo, pero es que, como no sabemos desde el primer día qué le pasa, pues semana a semana la pregunta de, ¿va a estar Iñaki? Pero en realidad la pregunta es, ¿va a estar dentro de dos meses? Visto lo visto. Hubiese sido la pregunta, ¿va a estar dentro de dos meses? Como dijo Lano Mesa, que lo dijo, yo creo que fue el lunes pasado, después de la tertulia, creo que lo dijo, que salió diciendo que iban a ser dos semanas, que había estado en el... Eso salió, se publicó el lunes o el martes, pero lo había dicho, yo creo que el viernes, que había estado en Vitoria. Antes del partido, antes del partido. Que suponía que para el domingo del Mallorca ya podría estar... Bueno, que había estado en Vitoria haciéndose unas pruebas, pero que no sabía si era muy bien del aductor o del isquio. Eso dijo, lo digo lo que no es. Lo importante ha tenido que ser porque lleva dos meses. Dos meses, claro, sin jugar. Dos meses parado. Y si has estado en Vitoria, como dijo Mananomesa, pues es que la cosa no va como tiene que ir. Y si estoy de acuerdo con lo que dice Felipe, ni aquí en este equipo, aparte de jugadores, que es el alma. Es el que tira para adelante, es el que empuja al equipo, el que... Es que tiene tantas cosas. Es que la capacidad de un lateral izquierdo para ser tan decisivo en un equipo es el único que conozco. O sea, un lateral izquierdo sea tan decisivo. Hay futbolistas que a lo mejor igual lo hemos comentado. Ya hemos dicho aquí también que a la Unión de Puerto Coñez desde siempre le ha caracterizado la falta de liderazgo dentro del campo. Lo hemos comentado varias veces, ¿no? Quizá con César Ramón podía haber un poco más de cierto liderazgo. Quizá otros jugadores, por ejemplo, a la se me ocurre, Alex Pérez, por la experiencia, podía ser ese jugador que dé el paso adelante. El problema es que no da ese paso adelante. Es que no da ese paso adelante porque no se le ve que transmita confianza ni seguridad. Es que no hubiese confiado ya más. Rasti, Andy, son hombres experimentados. Tampoco Andy lo veo yo. Claro, pero Andy es un hombre que está jugando todo. Es decir, un hombre además que sus números son buenos en la categoría. Pero Andy en cuanto a calidad de su juego y en cuanto a lo que aporta, sí, pero no tiene ese espíritu del tipo Velazgo cuando el logroñero. Felipe, es que eso no se tiene o se tiene o no se tiene. Eso no se crea, o sea, eso no se instrumentaliza. Es decir, si lo tienes, lo tienes y entonces tú en el campo, como decía Bugia que he dicho muchas veces, o como el otro día vi que alguno se mosqueaba y yo cuando veía a Piqué en el partido de Champions que tal, no sé qué, que les chillaba a todos y tal, luego le preguntaba al entrenador y yo, vale, pues si les chillas porque habrá que... yo quiero un tío de esos dentro del campo, yo quiero alguien que... Con carácter. Claro, yo quiero un tío con carácter, pero hay hombre, Rastí es un hombre que, joder, Rastí ha jugado a la máxima categoría, ha tenido muchos partidos, sí lo veo con carácter, pero bueno, lo veo ahí también y si no está Iñaki, es verdad que no está nadie. Tampoco desde el banquillo se transmite mucho carácter, Si te fijas un poco en Sergio Rodríguez, tampoco es un entrenador... En los últimos partidos... Ahí me toca la fibra, en los últimos partidos, yo voy a decir que en los últimos partidos, más allá de carácter, lo que sí que percibo a Sergio Rodríguez es sensación de agobio. ¿De agobio? Está preocupado. Agobio en el sentido de se le ve excesivamente... Es una persona seria, siempre ha sido una persona seria. pero la ha clavado con la definición. Pero la sensación, se le ve en el gesto, no es triste, no es decepcionado, es una sensación de agobio, de preocupado. Mira, esa, esa imagen la grabamos el jueves. De preocupado por... A mí es que me parece una imagen... poder escapar de esa situación. Bueno, esas imágenes, yo ahí, los entrenadores, somos muy individuales, nos gusta muchas veces ese rato, esa soledad del entrenador que suele hablar. ¿Y qué piensas, Zoco? ¿Qué piensas? Y ahí estará, yo qué sé, ahí la amalgama de pensamientos que le pueden venir y yo qué sé, está pensando igual en el entrenamiento, está pensando en una cosa puntual. Pero sí que es cierto que esas imágenes de los entrenadores reflexionando de cosas, no tiene por qué ser de que estén agobiados. Pero yo, más que a esa imagen, me refiero a la situación de los últimos dos, tres partidos, veo la imagen de Sergio Rodríguez agobiado. Yo lo veo, yo lo decía la semana pasada, lo vi superado. Ayer no lo llegué a haber superado, pero sí veo... Yo el otro día he contado con la imagen del minuto 92, esa sensación de estar como apático mirando abajo y tal, eso sí. Con las manos en los bolsillos. Pero ayer, yo ayer, por ejemplo, la sensación que es de estar agobiado, porque iba uno iguales y protestaba, pero no protestaba, como... Hizo un gesto al final, casi al final, que no sé de qué era, hizo así con la mano como mandando a esparragar a alguien, no sé si era el árbitro, era un jugador nuestro, era un jugador de ellos, no era quién era. El gesto de eso, de agobio, incluso de... Te fijas y se le ve como que se le han echado los años encima en muy poco tiempo, que suele ocurrir en los entrenadores, o sea, no es una cosa... Ejemplo Guardiola, por ejemplo, en el año, claro. La presión también va en función de la caja. A eso me refiero. Quiero decir, si la caja es muy importante, que no es el caso, quiero decir, si tú cobras un petardazo de millones, a veces el agobio es menor. pero independientemente, independientemente, yo no lo sé, pero yo creo que el entrenador no está mirando en este caso a final de mes, me van a echar y ya voy a dejar de cobrar. Yo creo que no va eso. Yo creo que va otra cosa de esa presión que tiene por hacerlo bien, por intentar hacer las cosas, y yo en esas veces un poco lo veo sensación como de agobio por eso. Mira, a mí esta semana me han hecho varias preguntas sobre el entrenador. Perdona, una cosita más y te dejo. Si el partido acaba 0-1, esa cara de agobio que estoy diciendo, probablemente para el próximo día hubiera sido más relajada. Pues mira, a mí esta semana me han hecho varias preguntas sobre el entrenador, pero varias personas han coincidido en lo mismo. Sergio Rodríguez es entrenador de fútbol profesional con aspiración a entrenador de fútbol profesional. Me explico. Es decir, o Sergio Rodríguez es entrenador de la Unión Deportiva Logroñés de carácter interino para permanecer en la Unión Deportiva Logroñés si pasa lo que pase y llega otro. Es decir, este es el caso... Como Molozni en el Madrid. No sé si como Molozni en el Madrid, pero la gente lo que se pregunta si Sergio Rodríguez si sale de la Unión Deportiva Logroñés es un entrenador que cobraría finiquito y aspiraría a seguir entrenando en el fútbol profesional o si está ahí y diría no, mira, es que si salgo de aquí me mantengo en lo mío y me mantengo en tal... Esa pregunta te la hacen porque esas son dos formas de ver la vida en este caso y de mostrar lo que te muestra afuera. Es decir, esa indefinición que hablaba Zocco, no sé cómo explicarlo. Es decir, ¿soy entrenador profesional o soy un entrenador de la Unión Deportiva Logroñés que hoy estoy aquí y mañana estoy dirigiendo a la escuela de fútbol? A esa pregunta me refiero. Pues no lo sé. Es una cosa que yo creo que igual a Sergio algún día si lo podéis se la debéis de plantear y decir, oye, pero tú estás aquí con una ambición de seguir en el fútbol profesional o solamente en la Unión Deportiva Logroñés. Yo creo que esa pregunta... Entiendes lo que quiero. La respuesta, yo si no sé... Sin ser Sergio Logroñés ya sé la respuesta que te va a dar. Ya sabes dónde va a salir. ¿Cómo ves tú a Sergio? Hombre, es que es difícil de valorar eso que comentas porque Sergio Rodríguez ha sido entrenador de la Unión Deportiva Logroñés de siempre. Entonces, es difícil verlo. No lo hemos visto en otro ámbito, por así decirlo. No es como un entrenador que llega a otro equipo aunque sea joven. Entonces, es difícil de ver cuál va a ser su futuro cuando su presente y su pasado está tan ligado al club. Entonces, es difícil de valorar esta cuestión de si realmente aspira a más o aspira a entrenar profesionalmente a otros equipos incluso de mayor entidad, de mayor categoría. o es que es difícil porque es que está tan ligada a su trayectoria a la Unión Deportiva Logroñés. Es cierto que esa pregunta puede ser circunstancial, es decir, en un momento de igual tú piensas que va por un lado y te aparece otra cosa y tienes que cambiar. Hombre, él está adquiriendo un cierto prestigio ya por los comentarios que se oyen en la propia televisión de entrenador joven, de lo que ha hecho en la Unión Deportiva Logroñé. no tendría duda. Y en cuanto al agobio que comentaba Zogo, que estoy completamente de acuerdo con él y es porque a pesar de su carácter serio que nunca te ha transmitido ni en los triunfos ni en las derrotas ninguna cosa extemporánea. Anímicamente no es un desecho de... Yo creo que se le añade todavía a Sergio el hecho de su cariño al club, de ser un hombre de la casa que además de jugarse su propio prestigio le preocupa mucho el club, no es como igual otro entrenador que está de paso y dice, bueno, me echan, pues sí, lo sentiré mucho, me afirman, como dice Alberto, lo que cobran y me voy. Pero Sergio le añade el que lo sentiría de verdad, que sería para él un daño fuerte por el cariño y por el amor que le tiene al club. Vamos a hacer chicos una pausita, Sergio, y a la vuelta seguimos hablando de la Unión Deportiva de las Orbeñas. de la Unión Deportiva